La jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fue apoderada este miércoles de la solicitud de apertura a juicio en contra de José Figueroa Agosto y otras nueve personas. El vicepresidente de la República, Rafael Albulquerque, afirmó este viernes que aunque el país está en una situación de alerta por las lluvias, todo está bajo control y las instituciones que tienen que intervenir están realizando su labor. En otra información, el director general de aduanas, Rafael Camilo, favoreció este martes la revisión de la ley que otorga la exoneración a los legisladores para importar vehículos de lujo por considerar que esto disminuye los ingresos del Estado. El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, lamentó este miércoles que los asambleístas decidieran limitar el acceso libre a las playas a los ciudadanos y dijo que significa un retraso para el país el hecho de que los dominicanos no puedan elevar un recurso de inconstitucionalidad cuando una ley así lo amerita. La conmoción ha causado la muerte de un profesional que se ejercitaba la mañana de este martes en los alrededores del Jardín Botánico en la Deriva de los Próceres cuando fue emboscado por cuatro individuos en motocicleta quienes le dispararon a manzana.